El carnet de conducir El carnet de conducir El carnet de conducir El carnet de conducir ¿Usted qué hace? Dice el tío Nada, yo me lo salto Me lo salto Segunda pregunta Calle estrecha Cinco de la tarde Paso de cebra Salida de un colegio Un stop ¿Usted qué hace? Dice yo Nada Yo me salto todo Ni el stop Ni sus mulas Yo Para adelante Dice Está usted cateado Dice el tío Hombre, pero por favor Si a la anterior Le ha preguntado a usted Lo mismo que a mí Y lo ha probado a usted Dice Es que la anterior Se examinaba Para conducir Una ambulancia Dice el tío 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 Dice el tío